Estás viendo APG, tu canal. A continuación. ¡Suscríbete al canal! En el día de hoy nos encontramos aquí, en el Parque Jaime Duque. Vamos a estar precisamente con el director de Cultura y Turismo de aquí del parque. Vamos a estar con uno de nuestros artesanos gachanciteños que está haciendo su exposición aquí, en el Parque Jaime Duque. Así que la invitación es para que no se desconecten de Canal 8, APG, tu canal. Sigan ahí pegaditos, que lo que les traemos para este año 2018 va a estar buenísimo. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal, queridos televidentes de Canal APG? Bienvenidos a un programa más aquí, en este, su canal 8. En el día de hoy nos encontramos en el Parque Jaime Duque y así como meses atrás hicimos una visita al Castillo Marroquín, pues hoy nos encontramos aquí en este hermoso lugar, dándole reconocimiento, por supuesto, a todos nuestros sitios turísticos, a nuestros sitios de atracción, no solo de Gachancipá, sino también de nuestro departamento Cundinamarca. Y le damos la bienvenida a nuestro compañero del día de hoy, él es gestor cultural y turístico del Parque Jaime Duque, precisamente, él es Fabián Inciso, a quien le damos la bienvenida muy especial a Canal APG. Muchas gracias, bienvenidos todos también. Bueno, Fabián, contémosle un poquito a todos nuestros televidentes la historia del Parque Jaime Duque. Empecemos por el inicio. Claro, les cuento, el Parque Jaime Duque es una entidad sin ánimo de lucro, trabaja en el foro de la conservación, llevamos trabajando 34 años, estamos en los últimos 35 años de apertura, se hizo a partir de Jaime Duque. Jaime Duque fue uno de los primeros pilotos colombianos, el primer piloto de ocupar la jefatura de Avianca, lo que hoy es Avianca, en ese tiempo era Escaca, y después de eso fue una persona que trabajó en torno, pues como decía, a la conservación, a la conservación de la biodiversidad, del ambiente, de la memoria histórica, de la cohesión familiar. Eso como tal fue lo que comenzó a trabajar en torno a ello, se creó el Parque Jaime Duque para mantener la fundación, la fundación se llama Fundación Nuevos Horizontes, y ella es la que promueve esos proyectos. La conservación de la vida, por ejemplo, se da a partir de las fundaciones que nosotros trabajamos con ellos, niños con cáncer, niños con enfermedades de difícil manejo, aquí al lado del parque como tal, tenemos una de las fundaciones, una casa que se llama la Casa de Vida Los Ángeles, la Casa de Los Ángeles, ahí tenemos niños con cáncer, la gente puede venir a visitarlos, a compartir con ellos, a evidenciar todo el trabajo de recuperación que se hace con ellos. En Bogotá tenemos otras casas, una que se llama María es mi madre, que es para personas mayores, habitantes de calle, tenemos la fundación, también la Santa Rita de Acacia, trabaja con niños con enfermedades complejas, y eso es como el ejercicio que hace el parque en la conservación de la vida, en la conservación de la memoria histórica, trabajamos en torno a espacios culturales, tenemos el TAC Mahal, tenemos algunas atracciones culturales como las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, el Museo del Hombre, tenemos espacios como el Gran Mapa de Colombia, y hemos abierto espacios, seguiremos abriendo espacios, ahorita en diciembre abrimos, en noviembre, abrimos el Museo Aeroespacial, al cual estamos invitando a todo el mundo a que venga a visitarlo, se abren horarios iguales que el parque, en este momento es gratis para todas las personas que quieran venir a visitar el Museo Aeroespacial. Se abrirá el año entrante, si Dios quiere, abriremos el Museo de las Fuerzas Militares, y tenemos nuevos espacios para seguir compartiendo la conservación de la vida y la conservación de la memoria histórica. En tanto a la conservación de la biodiversidad y del ambiente, trabajamos en torno a proyectos como el programa de conservación de cóndor, el programa regional de conservación de oso y anteojos, el programa de tingua sabanera, y muchísimos proyectos que hacemos con el bioparque, con la parte donde están los animales acá. Tenemos otro espacio que estamos construyendo, que es el ecoparque Sabana, es un espacio de 70 hectáreas, en el cual estamos designando únicamente para la conservación, para la conservación del ecosistema de humedales y conservación de huéscalto andino. También los estamos invitando a que vengan y conozcan un poco sobre ese tipo de programas. Y la cohesión familiar la trabajamos en torno a que los espacios que estamos abriendo aquí es para que la gente venga y disfrute en familia. Listo, Fabián, contémosle un poquito a todos nuestros televidentes y todas las personas que de pronto están interesadas en venir a pasar una tarde domingo agradable, lunes festivo, bueno, en fin, cualquier plan, incluso entre semana también. ¿Cuáles son las atracciones que pueden encontrar aquí en el parque? Claro que sí. El parque tiene cinco áreas. Tiene un área que se llama Juegos Mecánicos, en el cual se pueden encontrar las tacitas, se puede encontrar el tobogán, se puede encontrar la rueda Madagascar, entre otras, los carrochocones, todas las actividades que la gente siempre viene buscando. Tenemos otro espacio que es el espacio del bioparque, anteriormente conocido como zoológico. En ese espacio la gente va a venir a conocer ciertos animales, particularmente animales de nuestra región, de Colombia, de nuestras regiones, e incluso también algunos animales de otros continentes. Tenemos la sabana africana, tenemos espacios como animales de Asia, que pueden venir a conocer en torno a ello y además conocer cómo se hace la conservación con esos animales. que vienen acá como una última oportunidad para poder mantenerse bien. Tenemos otro espacio que es el espacio cultural. En el espacio cultural como tal, nosotros encontramos, como mencionaba antes, el Museo del Hombre, tenemos el espacio del Tarmahal, el Tarmahal en el primer piso, que es un espacio que abrimos hace un año, que es el Museo Jaime Duque, que nos cuentan por qué se creó el parque Jaime Duque, quién era Jaime Duque y cómo hizo para construir todo esto. Tenemos un espacio como el ciclorama, que está en el segundo piso, pequeños gigantes, que es un espacio para conocer algo sobre los insectos. Tenemos espacios como el Gran Mapa de Colombia, que es un mapa en relieve, donde conocemos las regiones de Colombia, conocemos los parques nacionales de Colombia. Tenemos espacios como los que abrimos el año pasado, reestructurados, el Castillo Medieval, un espacio para conocer un poco acerca de esos grandes mitos que hemos conocido como conocer que es una mantícora, conocer que es un centauro, y eso lo podemos recorrer también en un espacio por agua. También tenemos las mil y una noche, la fantasía, donde nos cuentan cuentos como Alibaba y los 40 ladrones, y la cenicienta. Esos espacios son los espacios culturales que queremos que también conozcan. Pueden venir a esta temporada a darse una vuelta por el parque, tenemos abiertas todas las atracciones hasta el 15 de enero, tenemos el parque abierto todos los días. Normalmente abrimos de miércoles a domingo, de miércoles a viernes abrimos en horario de 9 a 5 de la tarde, sábado y domingo y festivos, abrimos de 10 de la mañana a 6 y media, y eso es lo que nosotros les queremos ofrecer. Bueno, ahí está queridos televidentes, si quieren pasar un rato agradable en familia, divertirse un poco, conocer historia, que es lo más importante de nuestros antepasados, aquí está una buena opción en el Parque Jaime Duque, vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos. ¿Quieres hacer parte de las pautas publicitarias de nuestro canal APG? Señor comerciante, incrementa tus ventas, ofrece tus productos, muestra tu actividad comercial a través de APG. Paquetes a precios bajos, pregunta por nuestras promociones. APG, tu canal. Dicen que Mercedes es bruja. Esta vieja sí es bruja porque le digo al vecino que no lavara la flota, porque iba a llover y al barrio acabó a llover durísimo. Mercedes le dijo a mi marido, no siempre que va a ser mal tiempo, y sí, le salió. Lo que ellos no saben es que ahora Vive Digital está al servicio de la gente para conectarnos con el mundo sin salir de casa. Hacemos posible lo que parecía imposible, Vive Digital para la gente. Mintic, todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Gracias por este programa tan bonito. De infraestructura y de servicios públicos. No es una imposibilidad a las personas que tienen sueños. Tu mano nos va a levantar. ¿Gripa? ¡A metros! Por eso hay cinco cosas que no debes olvidar para alejar la gripa y protegerte de verdad. Lo primero, las vacunas, tenerlas todas al día. Segundo, lavar tus manos muchas veces al día. Lo tercero, es alejarte del que tose y tiene gripa. Lo cuarto, evitar el humo de estufa, cigarro y pipa. Lo quinto, limpiar bien tu casa y ventilar tu habitación. Y así la gripa se aleja y no nos daña la función. ¡Gripa a metros! Todos por un nuevo país. Compartamos entonces con mucha alegría. Una vida de servicio, de humildad. Para que veamos con claridad hacia dónde dirigimos nuestra vida. Que es para el bien de cada uno, para el bien de nuestras familias. El humilde sabe que tiene que luchar contra las potencias del mal. Para redimirnos a todos, para darnos una nueva vida. Sobre nuestras familias, sobre nuestro pueblo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Continuamos con todos ustedes, queridos televidentes de Canal APG de Cachanzipá. Desde aquí, desde el Parque Jaime Duque, una de las atracciones más importantes de nuestro departamento. Empezamos con Fabián, y él es precisamente el gestor cultural y turístico del parque. Fabián, cuéntanos un poquito de continuidad. ¿Por qué en el Parque Jaime Duque gestor cultural? Bueno, ser un gestor cultural en el Parque Jaime Duque como tal, consideramos que nuestro espacio, lo que queremos promover muchísimo, es el turismo cultural. Queremos agremiarnos, queremos trabajar con todos los espacios de toda la región que trabajan en el turismo cultural. Comenzar a trabajar en ello, fue comenzar a gestionar algunos espacios, poder movilizar, dinamizar algunos lugares. Hoy en día, hemos hecho aquí algunas exposiciones con el Museo Nacional, trabajamos como tal con el programa de fortalecimiento de museos, que se hace a nivel colombiano, que lo dirige precisamente el Museo Nacional con el Ministerio de Cultura. El trabajo que hacemos como tal es que nosotros nos consideramos como un museo, un espacio para que la gente venga e interactúe con diferentes tipos de conocimiento. Entonces, en eso como tal, comenzamos a ver la posibilidad de abrir nuevos espacios. Hoy en día, queremos que cualquier artista que aquí en la región venga y presente sus resultados, sus obras, sus espacios, que le vamos a dar todo lo que nosotros podamos hacer para que las personas vengan y conozcan también que todo lo que es Habana Centro, todo lo que es Cundinamarca, tiene muchísimos artistas que también pueden venir a mostrar los espacios acá. Hemos hecho algunas presentaciones con grupos culturales, con danzas, con cuentería, con teatro de calle, que también queremos que la gente visualice eso, no solamente un espacio para que vengan y entren a las atracciones mecánicas, para que también interaccionen con el bioparque, sino que también reconozcan esa parte cultural que tenemos en Colombia y más aquí en Cundinamarca. Hemos trabajado incluso con el Instituto Departamental de Cultura y Turismo también en torno a muchísimas presentaciones que podemos hacer acá, espacios que la gente puede venir y conocer a través también, pues digamos, del arte, de la danza, del teatro, de la pintura, de todo eso. Bueno, Javián, para todos nuestros televidentes o todas precisamente esas personas que quieren mostrar su talento, que quieren mostrar lo que hacen artesanalmente, ¿a dónde se pueden comunicar? ¿Cuáles son los números de teléfono o qué deben hacer? Claro, mira, es muy sencillo. Cualquier artista que quiera trabajar con, que quiera venir a mostrar su trabajo con nosotros, le estamos ofreciendo completamente gratis los espacios del parque. Lo que nosotros queremos es que se acerquen mucho más. Pueden comunicarse conmigo, mi correo es fenciso arroba parquejaimeduque.com.co mi número de celular es 310-794-5072. Ahí simplemente se comunican, me comentan que quieren trabajar, que quieren venir a mostrar y nosotros comenzamos a brindar todos los espacios, hacemos toda la logística para que vengan y muestran sus resultados. Bueno, Javián, aparte de los espacios que ustedes le brindan a los artistas, ¿tienen algún convenio con colegios, con entidades? ¿y cómo hacen precisamente estas personas para contactarse con ustedes para tener beneficios al ingreso al parque Jaime Duque? Claro que sí. Al ser el parque una fundación, trabaja en pro de las fundaciones. Entonces, digamos que en la parte de fundaciones, a las personas mayores de 60 años les hacemos un descuento al ingresar. Toda persona que tenga algún, digamos que inconveniente, que tenga que ver con respecto a discapacidad y todo, entran gratis al parque Jaime Duque. Las fundaciones que tengan algunos grupos que trabajan en torno a diferentes tipos de problemas, sobre todo que trabajen muchísimo con niñez y vejez vulnerable, niños hasta 12 años, nos pueden enviar una carta solicitando, por ejemplo, unos pasos para ingresar aquí al parque. Eso lo pueden hacer a través de la página del parque, que es info arroba parquejaide en el que punto con punto co. ellos como tal solicitan y aquí se les brinda los escándalos para ellos. La entrada para ellos es completamente gratis. Con colegios tenemos unos planes, se llaman unos planes culturales, unos planes para ir al parque o para planes dependiendo de la edad o del curso donde estén. Lo que hacemos es que con grupos mayores a 25 personas se hacen unos descuentos, se les brindan unas cortesías a las personas que van a venir a acompañarlo y con eso también pueden venir a visitar nuestro parque no con el precio que se ofrece completamente como a los demás visitantes sino un precio que se ofrece precisamente a los colegios. Bueno Fabián, recordémosle a todos nuestros televidentes cuál es el costo y cuáles son los días que ustedes ya estamos finalizando la temporada de fin de año, cuáles serán los días en los cuales ustedes estarán atendiendo al público aquí en el parque Jaime Duque. Entonces, hasta el 15 de enero vamos a estar, tenemos las puertas abiertas todo el día, todos los días de, como les comentaba de 10 de la mañana a 6 de la tarde va a ser en esa temporada hasta el 15 de enero luego de eso abriremos, comencemos a abrir desde el jueves jueves, viernes sábado y domingo jueves y viernes en horario de 9 a 5 de la tarde y jueves y viernes y sábado perdón sábado y domingo y festivos abriremos de 10 a 6 y media las tarifas para este año nosotros contamos con dos tipos de brazaletes manejamos el brazalete general que cuesta 32 mil pesos y el brazalete especial que cuesta 42 mil pesos el brazalete especial cubre todas las atracciones y pueden ingresar a todos los espacios en general únicamente no cubre 5 atracciones que son las que diferencian con el brazalete especial listo Fabián y ya para finalizar este hermoso programa para todos nuestros televidentes de canal APG en este hermoso día que nos regala nuestro Dios y por supuesto de fondo divisando las hermosuras que tiene el parque Jaime Duque ¿cuál es el mensaje cual es el mensaje para todos los televidentes y para todos los que nos están viendo no solo a través de canal 8 sino también a través de Facebook en Youtube la invitación por parte del director cultural y turístico del parque Jaime Duque la invitación especial es para que todas las personas vengan y visiten el parque Jaime Duque no solo porque vengan a un parque tan bonito como este sino también porque vienen a una fundación sin ánimo de lucro que trabaja en torno de proyectos que están construyendo el país el parque Jaime Duque es 100% colombiano es un parque por y para los colombianos en este momento tenemos bastantes visitantes de diferentes regiones de Colombia a los cuales queremos mostrarles que Colombia tiene muchísimo por conocer tiene muchísimo por ver pero también a todos nuestros contemporáneos queremos invitarlos a que hagan parte de ese proyecto que tenemos nosotros que conozcan un poco acerca de la fundación Proyecto Unión que conozcan un poco de los programas de conservación que conozcan en torno a cómo trabajamos en la cohesión familiar y cómo trabajamos en la memoria histórica de nuestro país bueno Fabián muchísimas gracias y por permitirnos estar acá por abrirnos las puertas del parque de Meduque y por regalarnos este programa tan especial para todos nuestros televidentes así que ya saben si no tienen plan para este próximo fin de semana o para cualquier fin de semana o incluso entre semana aquí está una buena opción para seguir apoyando lo nuestro lo de Cundinamarca nuestros sitios turísticos salud especial para todos nuestros televidentes hoy desde aquí desde el parque Jaime Duque precisamente estamos con uno de nuestros artistas gachancipeños le damos la bienvenida muy especial al señor Franklin Trujillo quien está precisamente aquí mostrando sus obras de arte en el parque de Meduque Franklin bienvenido a Canal APG gracias por la oportunidad que nos brinda el canal de abrir las puertas para que las personas de Gachacipá y los demás municipios que noscan mis obras estamos dispuestos a que miren mis obras miren el tema que tengo tan cultural que se enamoren de ella y obviamente de sus historias claro que sí Canal APG le está haciendo una cordial invitación a todas las personas que son artesanas artesanos que saben de gastronomía de muchas cosas que están dentro de nuestro municipio para que se contacten con nosotros para resaltar esa labor que ustedes vienen realizando desde hace mucho tiempo y en el día de hoy precisamente este programa es con Franklin Trujillo Franklin cuéntenos un poquito de quién es Franklin Trujillo y hace cuánto recibe en el municipio de Gachacipá bueno como lo acaban de escuchar mi nombre es Franklin Trujillo soy artista plástico llevo con esta labor 18 años pero hace 10 años en el municipio de Gachacipá creo una técnica que se llama el tejido sobre madera no hay otra persona que lo haga solamente en Colombia lo hago yo y creo que en el mundo también ya hemos buscado por todos lados no existe el tejido sobre madera solamente lo hace un colombiano y vive en Gachacipá bueno vengo de los llanos orientales que hace 20 años estoy por acá divagando porque los artistas somos así poquitico locos y extrovertidos mantenemos a todo lado esculcando mirando qué hacer tener la creatividad vida llego al municipio de Gachacipá hace 12 años porque me enamoro de una mujer que vive en Gachacipá y que es de Alitolima entonces pues obviamente llego al municipio es por ella tengo dos niños un niño de 8 años y mi bebé de 3 meses muy feliz pues con ella digamos que estamos viviendo esa trayectión esa transformación de Franklin como artista porque en el que inventé yo el tejido digamos que me transformó no la vida porque venía venía atrás haciendo óleo sobre el lienzo haciendo paisajismo un poco de abstracción un poco de realismo arte figurativo y me doy cuenta de que toda esa parte del arte ya está ya existe y que necesitaba que el arte existiera algo moderno estamos haciendo algo moderno digámoslo así nos inventamos el tejido sobre madera y fue en el municipio de Gachanzipá estamos digamos que dándonos a conocer es por mi técnica que es el tejido y decirle a los artistas que esculquen que no se queden en lo mismo que esculquen que no todo está inventado hay muchas cosas para inventar como me inventé esto hay muchas cosas más y más bonitas para crear bueno Franklin ahí está queridos televidentes un llanero y un atonimense residen en Gachanzipá Gachanzipá es un municipio que le abre las puertas a todo Colombia a todas las regiones y precisamente aquí está una muestra explícita de lo que es el amor y el arte en el mismo espacio Franklin contémosle un poquito a nuestros televidentes cuáles fueron sus primeros inicios y cuáles eran esas obras que usted realizaba bueno yo inicio con el Zipaquirá en el municipio de Zipaquirá inicio llego yo hace 20 años al municipio de Zipaquirá tomamos los primeros los primeros digamos pasos como artista con un maestro de allá mismo de Zipaquirá mira él mi potencial me dice hermano porque usted no se dedica a crear a pintar pero entonces inventa el 65 entonces yo comienzo con la abstracción la abstracción es un arte muy libre y comienzo con eso y digo y comienzo no solamente eso sino que comienzo a ver galerías comienzo a mirar otras personas que lo hacen lo mismo pintar abstracción y digo no, no, no eso no es lo mío vámonos por otro camino comienzo a hacer ya paisajismo el paisajismo a mí se me facilita mucho yo hago un paisaje en 5 o 10 minutos terminado bonito ya pero ¿qué pasa con el paisajismo? que en todos lados usted lo ven hasta en fotografías en todo lo ven entonces ese paisajismo ya no se vuelve como una expresión artística sino como una monotonía entonces dijo tampoco no quiero hacer esto me enamoro de algo y lo cultural me enamoro de nuestras riquezas culturales que hay acá no solamente en el municipio sino en Cundinamarca y en Boyacá los muiscas me enamoro de los muiscas de su tejido que es el traslapado entonces comienzo a estudiar los muiscas ¿cómo hacen el traslapado? investigué 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 hasta que ¡pum! y con esto el tejido muiscas esto ya está inventado yo creo que mi mente es el tejido el nudo para que no se vean los huecos porque el tejido se hizo hace miles de años casi casi que casi 1800 años porque los muiscas datan de los años 200 años 300 entonces esto no se ha inventado hace 10 años eso lo inventaron fueron nuestros aborígenes nuestra historia su historia su digamos su legado su identidad es esto Franklin ¿cuál es esa primera obra que te deja marcado el corazón en las dos facetas tanto en lo feliz como en lo triste? bueno el chipa que fue el primer la primera obra mía hace 10 años ya que sí 11 años que fue el chipa que duré 6 meses de 6 a 8 meses tejiéndolo creándolo cómo lo iba a hacer si lo iba a pintar o si lo iba a tejer bueno el chipa el chipa llega a mí que es lo que relaciona lo triste y lo alegre ¿por qué? ¿por qué no triste? no triste porque no estaba muy bien económicamente no tenía mucha creatividad porque cuando uno está bien bien físicamente intelectual está para crear está para tener una creatividad excelentísima cuando uno está mal decaído no existe si hay problemas si hay muchas cosas detrás de uno créeme que no existe una creatividad cuando hay un problema no existe la creatividad entonces llega el chipa que es el cacique de Cundinamarca lo tejo son 6 meses que duré tejiendo tiene más de 8500 huecos para tejerlo más o menos se me fueron 3.000 metros de Terlenca feliz porque estaba con mi hijo con mi segundo hijo con Yerif pues estaba tenía 3 mesecitos la ocasión que tenía 3 mesecitos este hombre más o menos y pues estaba ahí y comienzo yo a crear esa obra con él pensando en él en que él iba a tomar su espacio que me estaba viendo como lo estaba haciendo y así es mi parte alegre y feliz alegre y triste digámoslo así bueno ahí está queridos televidentes estaremos en un recuento con las obras de Franklin Trujillo un llanero pero que se llegó a Cachanzipa hace 12 años precisamente y que bueno ya es adoptado por Cachanzipeño vamos a un pequeño corte comercial y ya regreso yo hace 19 años que me casé con mi esposa y vivimos muy felices acá en el campo cuando yo conocía a mi esposa aquí no existía ni siquiera celular nos comunicábamos de montaña a montaña a gritos vaseños Elena ahora llegó el internet ahora gracias al internet he mejorado mi cultivo porque tengo más tecnología y he visto muchas cosas que no había visto antes uno ve en internet lo que otros hacen y uno las pone en práctica y eso da mucha renta por ejemplo yo me enteré lo de las vacas acá decimos que las vacas se emparaman cuando le queda grande el clima en Parama ¿qué quiere decir? cuando alguien tiene mucho frío entonces nosotros por internet nos enteramos de que había que comprar razas era especial para el clima y eso ha aumentado la producción de leche la internet puede lograr un mejor campo en Colombia disfruta de un momento agradable en tus tardes no te pierdas las historias los invitados especiales en nuestro programa Magazine solo por APG tu canal no apoye el delito no compre televisión pirata nadie le asegura el servicio la calidad ni el respaldo de la televisión legal si tiene dudas sobre su operador de televisión consulte en www.antv.gov.co un mensaje de la Autoridad Nacional de Televisión ¿Quieres hacer parte de las pautas publicitarias de nuestro canal APG? Señor comerciante incrementa tus ventas ofrece tus productos muestra tu actividad comercial a través de APG paquetes a precios bajos pregunta por nuestras promociones APG tu canal ¿Cuál fue el primer cuadro que vendiste en esta pequeña entrevista donde nos está mostrando precisamente su labor su trabajo artístico Franklin después de todo este recuento que nos hiciste de tu historia de tus inicios ¿Cuál fue el primer cuadro que vendiste y qué sentiste en ese momento? Bueno la verdad estaba desempleado me acuerdo mucho La Casona en Zipaquera me llamó a hacer una exposición allá en el centro comercial La Casona que queda en el primer piso y en el segundo piso pues fue mi exposición llegó una persona que llegó invitada invitada del centro comercial centro Chía porque son conocidos míos y me dijeron vea vaya allá a tal parte al centro comercial La Casona que está el maestro Franklin Trujillo que hace un recuento histórico de los muiscas y a él le interesaba eso entonces este hombre fue allá se presentó me dijo usted es el maestro Franklin Trujillo le dije sí señor me dijo me interesan dos cuadros entonces en ese entonces yo tenía unos cuadros muy bonitos tenía se llamaba el labrado el labrado de la serpiente era un dios era un dios la serpiente siempre ha sido un dios para los muiscas ¿por qué? porque es tierra y es agua casi a mil pocos animales se existen de esa manera entonces él se enamora de la serpiente y se enamora de un rostro muisca clavado a piedra y tejido en el rostro los dos valían cuatro millones ochocientos el señor no me chico él dijo se los compro cogí un cheque pues debía dos meses de rienda la verdad y yo cogí ese cheque temblando antes que me escapara lo doblé lo guardé me felicito comprar una cartulina para envolver los cuadros temblando todavía y le dijo a la gerente del centro comercial vendidos cuadros me dice de verdad Franklin sí señora vendidos cuadros le presento el señor el gerente de la vivienda de Centro Chía y entonces pues para mí eso es digamos que un artista que venda cuadro aparte de que es como un hijo que se va es la alegría más grande de este mundo porque nosotros los artistas somos muy sufridos para salir adelante digamos que todos lo hacemos con las uñas y si nos llaman a exponer eso para nosotros es grande es grande ¿por qué? porque le agradece a uno como artista ya se cree como ya crean un artista sin vender cuadros o crean un artista vendiendo un cuadro al momento de que uno vende un cuadro se convierte en alguien o sea ya le gusta lo que uno hace alguien al menos bueno Franklin vamos a hablar un poquito de las obras precisamente y esta que tenemos aquí ¿qué nos puedes contar sobre esta? la obra es óleo sobre lienzo es un tríptico con esto fue que yo inicie con el extract hace 18 años tenemos un picaflor que está chupando el néctar de la flor es un extract como ya lo dije tenemos un fondo pictográfico es una atmósfera de naturaleza al fondo y este pájaro pues me trae muchos recuerdos de donde vengo de los llanos orientales y también donde vivo que es el Tolima hay muchos picaflores se llaman picaflores tuminejos y y y al colibrí son tres nombres que tiene en Colombia y tenemos esta obra esta obra se llama el guache el guache ¿quién era para los muiscas? era un guerrero era el soldado y todo lo que nos da la madre tierra la pacha mama lo tenemos enfocado acá esto que ven acá no es solamente una cabeza sino también tenemos una brecha del pino sacamos la brecha del pino la cortamos una por una y se la pegamos a la cabeza de este guache que está fumando una pipa la nariz la boca y el ojo y el tejido obviamente que no puede faltar en mis obras todas mis obras la mayoría son tejidas culturales todo lo que nos da la madre tierra están en mis obras sean piedras sean cáscaras sean flores maderas todo lo tengo en mis obras casi no compro muchas cosas sino que todo lo invento todo lo saco lo saco de ahí y ya bueno pero en fin el trabajo que realizas lo realizas solo o tienes alguna persona que te está colaborando yo ni si solo pero ahorita estoy trabajando con dos personas más que es John Morantes y una niña que me resina que nos está acompañando en este momento pero John si está conmigo continuamente ya lleva un año conmigo prácticamente está aprendiendo mi oficio porque aparte de ser oficio pues obviamente es un arte pero ojalá pues no solamente él aprenda a hacer lo que lo que yo hago sino muchas personas más yo era profesor de arte especial en el municipio pues ya no no me queda el tiempo me dedico solamente a hacer mis obras ya a venderlas a exponerlas a explicarlas porque cada obra mía es una historia es algo que contar porque las obras tienen que ser así o sea pintar no es coger un piso y chorrilla de pintura de esa vaina y no tener nada o sea un vacío cada cuadro tiene que tener su historia propia un sentido de pertenencia si no perdimos el tiempo bueno vamos a continuar viendo estas obras de Franklin que nos explica un poquito precisamente cuál es el significado de estas obras de arte que realiza aquí tenemos una guacamaya a pecho amarillo que viene del Amazonas es otro tríptico con lo que también ya inicié es una obra muy antigua es oro sobre lienzo ya muy poco hago pues si hago de vez en cuando hay unas que me encarga pero las hago pero lo que me enfoco es en lo cultural en lo muisca que es lo que tenemos acá tenemos acá una vasija de barro esta es la entrada esta es la tapa acá está el maíz se está cocinando esta es la madera se está cocinando el maíz para hacer la chicha todo lo que ven acá esto es una flor la flor del cedro se han ido por la gruta entonces ahí a un lado a mano derecha hay un palo que bota una flor como en madera que a veces las pintan y hacen un poco artesanías pues yo hice este cuadro con esa flor se inmortaliza se tiene que inmortalizar porque ella contiene unos animalitos que le quitan a cascarita entonces se inmortaliza y se hace el cuadro como tal este cuadro lleva 5 años este cuadro fue expuesto en Cogua tiene mención de honor es un cuadro que tiene una historia muy bonita aparte de la historia de los muiscas tiene una historia también como donde ha ido bueno Frank cuéntanos un poquito de las exposiciones estuvimos contigo también en Expo Cundinamarca cuál ha sido este proceso y cuál ha sido o cómo ha sido el recibimiento de la gente en las exposiciones a las cuales está bueno gracias a Dios y gracias a la comunidad también que yo soy amigo casi de todo el mundo en Cachancipán la mayoría me conocen como artista como persona y como amigo mi primera digamos exposición fue en Cachancipán en el 2011 digamos que era el cierre de una de una alcaldía y la apertura de otra fue la apertura de la de la alcaldía que habían hecho habían tumbado la viejita y habían construido un palacio y yo abrí abrí con una exposición de 15 cuadros en ese entonces que fue en el 2011 en noviembre de 2011 me acuerdo mucho fue un éxito porque vendí una canoa de la cultura Pijaus y vendí también una máscara indígena me dejé muy bien en esa exposición la segunda exposición fue Tocancipán después fue en Cipaquirán que ya les conté que vendí dos cuadros después fue otra vez invitado en la feria de Cachacipán así año tras año ya llevo cinco años exponiendo todos los años en las que en la feria internacional de cultura en Cachacipán he invitado a a Cucundinamarca me fue muy bien hice muchos contactos invitado a a Francia a Holanda he invitado también acá en Jaime Duque porque el que expone acá en Jaime Duque tiene que ser un maestro ya un artista completo acá no dejan exponer cualquiera es una plaza muy grande si están en el top 5 a nivel mundial es porque es una plaza grandísima o sea que exponga acá ya digamos que sueño cumplido bueno Frank cuéntanos un poquito precisamente cómo fue el proceso para llegar hasta aquí hasta el parque Jaime Duque bueno en Cucundinamarca pues exponemos cinco días en Cucundinamarca el gerente de cultura veo los cuadros la calidad de cuadros el contenido que tenía mis cuadros históricamente se enamoró de los cuadros de mi hijo a Francia a mí me gustaría que estos cuadros estuvieran en el Jaime Duque expuestos los días que usted quiera yo le dije solamente quiero un mes no más porque ya mucho tiempo sobre monotonía y se aburra la gente en Mayani quisiera entrar al Marjal a verlos porque es así la monotonía aburre la séptima invitación y le quiero que vamos a estar allá con Jon vamos a estar allá con Jon y vamos a exponerlos le vamos a enseñar la historia y la cultura de nosotros no solamente de Gachas y Paz sino de todo Cundinamarca y parte de Boyacá y estoy acá en este momento exponiendo mis grandes obras feliz estoy contento porque es la primera digamos exposición que tengo en Cundinamarca bueno ahí está queridos televidentes vamos a un break comercial y ya regresamos Gachas ¡Gracias! ¡Gracias! ...y que estaremos mostrándole a todos ustedes y precisamente llegamos con Franklin a su primer cuadro, ese cuadro del cual nos hablaba en el inicio de este programa y bueno, muéstranos y explícanos cuál es la técnica precisamente de este hermoso cuadro. Este cuadro, como fue el primero, ya tiene ya 10, 11 años, fue el primero que yo tejí, inicio con este cuadro, esta obra tiene 8.500 huecos, tiene 3.000 metros de terlenca, lo que hago yo es abrirle un hueco con motor tool, después se lija, se aplica un sellante para que el mon y el gorbojo lo pudra, se pueden dar cuenta que el cuadro está intacto hace 10, 11 años, no tiene falta nada, ni siquiera se ha descolorizado nada. ¿Eso a qué se debe? Al amor que también se le pone al arte, al amor que se le pone a crear estas obras que es el traslapado, el tejido de traslapado, el tejido de traslapado y aparte el agoto tejido que es el que no se ve en hueco, no hay un hueco, si no ven un hueco porque hago otro tejido, otro nudo para tapar los huecos. Entonces obviamente que el visitante, el que me estaba viendo esta obra me estaba diciendo, hola, ¿cómo hizo para tejerlo? ¿sólo pega? ¿o qué hace? No, se teje como tejiendo una ropa, tejiendo un roto, tejiendo, tejiendo de la madera. Lo que ven acá son colmillos originales de venado que yo traje el llano, que no fuimos a cazarlo obviamente, estaba muerto, me lo regalaron, pues desafortunadamente pues se ahogaron porque ellos cuando pelean se traslazan los cachos y se ahogan cuando se pelean, entonces me regalaron los colmillos de venado. ¿Por qué? ¿Por qué de venado? Porque los muiscos fueron cazadores y todo lo que cazaban obviamente ellos se colgaban, no solamente peón arete sino también unos collares, gargantillas y algunas perfuraciones con cosas de huesos y que hacían ellos. Bueno, ahí está la historia de nuestros antepasados a través de unos hermosos cuadros que elabora Franklin Trujillo. Franklin, a mí me gustó este cuadro, explícanos un poquito sobre la técnica de este cuadro que está aquí. Bueno, la historia es sencillísima, es la primera obra que yo tejo en lienzo, yo nunca tejo en lienzo porque es que el lienzo al momento de tejerlo, cuando se teje, él hace como un estilamiento, o sea no tengo que tejerlo tan duro porque no rasga el lienzo. Entonces el primer cuadro que hago tejido se llama el pájaro trongón, ¿el pájaro trongón quién era? El pájaro trongón es del Chocó y parte del Amazonas, entonces a ese pájaro lo utilizan los mucamacut, entonces como tiene un pico tan poderoso, ellos lo que hacen es en el palo seco hay unas chizas, entonces él comienza a buscar las chizas con el pico al romper el palo, cuando encuentran la chiza, entonces llegan los indígenas y les roban la chiza al pájaro. Entonces, vosotros son utilizados, ellos son utilizados, los trongones son muy utilizados por los mucamacut. Bueno Franklin, unas obras muy bonitas, de verdad muchas felicitaciones por este trabajo que viene realizando, por resaltar no solo su labor, sino resaltar precisamente nuestra historia de los muiscas y por estar aquí dejando muy en alto nuestro nombre de Gachanzipa. No, yo les agradezco a todas las personas que me están viendo allá, que las que no me conocen, pues que me están conociendo con mis obras, y las que ya me conocían, pues se van a asombrar más todavía porque mis obras son majestudas. Claro que sí, vamos con nuestros televidentes a mostrar más obras de Franklin Trujillo y ya vamos con el cierre. ¡Suscríbete al canal! Bueno queridos televidentes, Franklin nos hablaba hace algunos momentos precisamente de las personas que le están colaborando, entre ellas está John Morante, John, bienvenido a Canal APG. Bueno, muchas gracias por la invitación, acá con el maestro Franklin en exposiciones y al gusto de acá la gente de Gachanzipa. Bueno John, cuéntanos un poquito cómo ha sido este trabajo precisamente con Franklin, cómo ha sido esta trayectoria y qué es lo que has aprendido. Bueno, yo como el maestro Franklin Trujillo lo distingo hace aproximadamente unos ocho años, cuando estábamos trabajando por empresas. Ya hace realmente como un año comencé ya con él a trabajar, ya es mi mentor prácticamente. Ya hemos comenzado con la parte cultural, con la parte de artesanías, collares, dijes, que obviamente hacemos con la otra persona que también trabaja con nosotros para enviar con la empresa para Medellín. Ya incluye lo que son historias de cuadros, tejidos, que es con el cóndor que comenzamos, que fue para traer para acá, para Jaime Duque, pues justamente fue cuando aprendí a tejer la madera, la técnica que él inventó. Bueno, ¿tú ya tienes algún cuadro que hayas hecho con el maestro Franklin? Pues con él tengo el cóndor, o sea que estoy aprendiendo y mis pinos son más que todo una artesanía, o sea mis pinos son lo que son aretes, collares, manillas, que eso lo que estoy comenzando hasta ahora. Ya cuadro, sí, cuadro, cuadro, más adelante voy a comenzar con mis propios. Bueno, tras cámaras nos decías que había un cuadro muy especial que te gustaba mucho y es precisamente el que estamos viendo. Perfecto, explícanos tú cuál es el gusto para este cuadro. Bueno, este cuadro se llama el picaflor volando con el tipa y el saque. ¿Por qué me gusta tanto? Porque ellos fueron los dos últimos caciques y en este mismo está representado todo lo que es la cultura muñeca. Y acá lo podemos ver, está la técnica del maestro que es el tejido, el piro grabado y la pintada. Ahí estamos técnicamente, el maestro está mostrando todas sus técnicas en un solo cuadro. ¿Por qué ellos dos? Porque el tipa fue el último cacique de Cundinamarca y el saque fue el último cacique de Boyacá. Entonces ahí tenemos los picaflores, ¿por qué? Porque son espíritus libres. La diosa rana y el símbolo de tierra y agua. Tenemos lo que son poporos en la parte de los marcos, poporos y tuncos. Todo lo que es nuestra cultura muñeca como tal. Pues es que este cuadro hace referencia a todo lo que el maestro hace en cada una de sus obras, hace una sola referencia a una sola cultura. Bueno, Isaac, queridos televidentes, John Morant es precisamente uno de los mentores del maestro Frank Intuquillo mostrando sus obras. Y John, ¿cuál es el mensaje para todos los televidentes del canal APG de Cachanzipa? Bueno, para todos los televidentes que nos ven en este momento, pues que los invitamos a que conozcan nuestras obras. Nos pueden buscar en las exposiciones o simplemente allá en la casa, allá en Cachanzipa. Somos conocidos, muy felios de llegar, ahí en el barrio Belén. Ahí nos pueden encontrar y esperar que nos apoyen, que nos sigan apoyando en esa obra tan bonita que estamos haciendo. Claro que sí, un apoyo para todos nuestros artistas, eso es lo que quiere Canal APG. Visitándolos y le hacemos una cordial invitación a todos los que quieran hacer parte de estos programas, demostrar lo que hacen, demostrar su labor ahí, tras bambalinas. Muchos no conocen qué es lo que realizan los artesanos, las personas que les gusta la gastronomía, esos postres deliciosos. Pues bueno, aquí a través de APG les mostramos todo. Bueno, queridos televidentes, continuamos ya con el cierre de este programa especial que hemos querido hacer para todos ustedes con el maestro Franklin Trujillo. Maestro, cuéntenos un poquito sobre este cuadro. Bueno, este cuadro se llama El Dorado, es otro linzo tejido. El Dorado, ¿quién era para los muiscas? Y para nosotros, El Dorado era un caciqueyo, era un primo del Chipa, que se bañaba en polvo de oro y así alabanza a los dioses de la serpiente o la diosa tortuga, se bañaban en la laguna de Guatavita con sus primos. Los primos, ¿quién eran? Estaba Sopó, Cubaté, Injacá, Sugamó, Bacatá, algunas novias, digamos así, del Chipa, que era muy noviero el hombre. No solamente las caciqueas que ella tenía, sino tenía aparte unas novias, como acá la India de Tocarinda. Bueno, esta obra la hago precisamente alabanza de ellos, a que reconozcamos nuestra identidad, que ya la perdimos, los colombianos perdimos nuestra identidad total. Si le preguntamos a cualquier chico, a una persona que quiera ir al Dorado o que quiera los muiscas, créanme que no lo van a saber ni lo saben, porque ni siquiera en el colegio les enseñan qué es eso. Pues les doy un poco de historia, me encanta la historia, me encanta la historia de los muiscas, rescatar nuestra identidad, rescatar su identidad, que ya la perdieron también. Que nosotros no somos europeos ni americanos, somos totalmente muiscas del lenguaje chicha. Bueno, Franklin, muchísimas gracias por esta explicación, por tener muy en alto nuestra historia, y sí, tienes mucha razón. Yo pienso que es mucho mejor enseñarle a nuestros muchachos y a nuestros jóvenes nuestra historia, lo nuestro, lo de aquí, precisamente la historia de los muiscas, para que ellos tengan en su memoria y en sus recuerdos todo lo que fue nuestra historia, nuestros antepasados. Y bueno, ¿qué es importante la historia de los demás países? Claro que sí es importante, de los demás continentes. Pero qué rico sería resaltar más lo nuestro, lo colombiano, nuestros muiscas. Y precisamente, Franklin, ¿qué papel juega el municipio de Gachancipá para tus obras y para tu vida? A Gachancipá le falta más historia, más cultura. ¿Por qué es importante un museo en Gachancipá? Porque es importante un buen parque de Gachancipá, porque es importante un buen legado, hacer unas infraestructuras buenas para que venga la gente y invierta. Necesitamos monumentos históricos como los que tenemos acá, grandes, al menos para que la gente diga, vamos a Gachancipá, donde está la historia cultural de los muiscas. Bueno, Franklin, muchísimas gracias. Y ya para finalizar este pequeño programa, este pequeño homenaje, reconocimiento que le queremos hacer a todos nuestros artistas, en esta ocasión a usted, Maestro Franklin, ¿cuál es el mensaje para todos los televidentes? Y por supuesto, sus contactos, su correo electrónico, Facebook, todo esto para los que estén interesados se puedan contactar con usted. Bueno, primero, que nunca se detengan a crear. El recorrido es grande, es amplio, y por el camino hay muchas piedras, se van a caer. Pero, Sancuá, saquen la piedrita para que otro no se caiga, oye, saquen la piedrita para que otro no se caiga y siga y continúe y continúe. El arte es largo, porque, vea, como puedo decirles, llevo 18 años con esto y no ha sido fácil. Hay que luchar día tras día, hay que tener en cuenta y ser uno visionario. Si usted no es visionario, créeme que se cansa y se va a trabajar en una empresa. Pero, el legado que yo dejo históricamente a los gachanzipeños es que tenemos que sacar adelante un municipio. No solamente a ustedes, sino a un municipio completo. A los grandes artistas que hay, que son muchos los artistas que hay en Gachazipán, y más grandes que, obviamente, que el que ven acá, que es Frenkie Tintillo, que no están exponiendo acá. Porque casi, ellos ya no, digamos que, no les interesa, sino que ya tienen su legado. Ya tienen su historia. Son personas que ya están por encima de cualquier otro artista. Y esos artistas, pues, también los, digamos que hay que acogernos. Y que seamos amigos todos los artistas de Gachazipán. Y que nos unamos todos para hacer de Gachazipán grande. La otra pregunta, que no me acuerdo. Claro que sí. Regálanos los contactos, números de teléfono, Facebook. Bueno, vivo en Gachazipán, en el barrio Las Mercedes. Mi teléfono es 312-579-3511. En Facebook me pueden ubicar como Frenkie Trujillo, Artista Plástico. En Instagram como Frenkie Trujillo, Raya al Piso, Arte. Bueno, gracias. Y aquí está para todos nuestros televidentes este programa especial. En la dirección y programación, Betis Vega. Presentación, Patti Gutiérrez. Espero que les guste. Y ya continuaremos con más programas para su agrado. Gracias. 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 Bueno, queridos televidentes, y aquí, desde esta panorámica tan hermosa del Parque Jaime Duque, les pedimos para todos ustedes este programa especial que hemos querido hacer para todos nuestros televidentes de Canal APG. Mil y mil gracias a todos. Y bueno, sigan conectadísimos con nosotros. Que Dios los bendiga y los dejamos con el monumento a Dios. A continuación. Gracias.